Mucho se escucha en el tema de desarrollo personal, incluso el coaching tradicional y demás, el tenemos que crear abundancia, tenemos que manifestar abundancia, y gran parte de eso pues suena lógico, suena como beneficioso, claro queremos una vida, todo lo contrario a la escasez, a la necesidad, y por qué no? Si hay algo dentro de nosotros mismos como seres humanos que nos llama a eso, a una vida de abundancia en todo sentido, y no solamente de abundancia económica, sino abundancia de amor, de apoyo, de felicidad, pero es bien interesante como esos malentendidos que se empiezan a formar con ideas y conjeturas que van tomando cada vez más fuerza a través de los años, nos llevan a desgastarnos innecesariamente en esfuerzos absolutamente necesarios e inefectivos, de eso de manifestar abundancia, porque entonces implica que hay algo que tú tienes que hacer, hay algo que tienes que hacer correctamente, hay algo de lo que te tienes que dedicar para experimentar abundancia, para crearla, para estar, digamos que merecer y un pocotón de cosas que la vuelven como incondicional, pero qué empieza a ocurrir en tu vida, y estos son los puntos que me encantan del entendimiento detrás del coaching de transformación ICG, es diferente cuando tú empiezas a despertar de todo ese encantamiento, llamémoslo de alguna forma, de esas ideas repetitivas de no eres, no tienes, necesitas hacer, necesitas merecer, necesitas trabajar, cuando empiezas a despertar al tema de un momento, ¿por qué yo he de trabajar para crear algo que está creado? ¿por qué yo tengo que esforzarme para manifestar algo que está ahí? Una de las características del universo, y llamo el universo todo lo vivo, inerte, y toda esa energía en constante transformación, entonces no solamente es el planeta, los seres humanos, sino todo, es todo lo que vemos, en eso me refiero con universo, vemos que una de sus características incondicionales, una de sus características innatas, es la abundancia. El que nosotros no la experimentemos en nuestra vida, no es porque no esté, no es porque haya que crearla o hacer algo al respecto, es que estamos como en un encantamiento, como si estuviéramos dentro de una película que nos dice un pocotón de cosas acerca de eso, que no nos permite ver lo que ya está ahí. Entonces imagínate el poder que esto tiene en tu vida cuando empiezas a despertar a momentos, es una de las características de la abundancia, es como si yo veo el océano y digo voy a crear la característica de que el agua moje, voy a manifestar a que el agua me moje, voy a merecer que el agua... Entonces dices, una de las características del agua es que moja, es así de sencillo, en lugar de distraerte, en validar todas las premisas detrás de ello, que lo que hacen es alejarnos y distraernos, drenar nuestra energía y demás, mira el poder que hay cuando reconoces, redescubres lo que ya está ahí. El universo es abundante, porque su característica innata es abundancia. Eso lo vemos en toda nuestra existencia, y si has estado en este canal o en esta página, probablemente me has escuchado la reflexión de, tú no tienes una célula, a ti no te hicieron con una celulita ahí como cuentagotas, no, nosotros tenemos trillones de células. La playa, hablando del océano, no la hicieron con un granito de arena y dos, no más sino dos, no, hicieron con trillones de los trillones de los trillones de granos de arena. No, la vegetación, no vemos como que a un árbol le dan una hojita, no, florece. Nosotros mismos, nuestra capacidad de reinventarnos, nuestra capacidad creativa es en abundancia, nuestra capacidad de experimentar emociones es en abundancia, nuestra capacidad de tener ideas es en abundancia, nuestra capacidad de amar y sentir amor es en abundancia. Entonces, ¿qué se transforma en tu vida? ¿Qué empieza a cobrar más sentido? ¿Y qué empieza a disolverse cuando notas esto cada vez más? Me encantaría dejarte con esa reflexión. Déjame tus comentarios. Es valioso, ¿qué empiezas a notar en tu vida? Te estamos leyendo. Y ojalá puedas compartir esto si lo encuentras de valor con más personas. Gracias. 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 Gracias.